El señor Ratzinger hace poco fue a Estados Unidos, ahora el señor Ratzinger anda en Australia y lo primero que ha hecho el señor Ratzinger apenas ha llegado a sus países ha sido pedir perdón por los abusos sexuales a los niños por parte de clérigos sacerdotes de todo tipo de la iglesia católica sobre esos niños. Para ser más exacto el señor Ratzinger debería pedir perdón no sólo por eso sino por una felonía mayor que es que la iglesia católica lo sabía, no dijo nada, es más, lo escondió, trasladó a esos clérigos, a esos sacerdotes de los lugares donde estaban y habían hecho sus felonías a otros lugares, los escondió en el fondo. Los abusos sexuales son delito y ella los escondió y los evadió. Sólo porque la prensa le dio cabida a los reclamos de los padres se supo. No por la ética, el amor a los niños de la iglesia, no porque la verdad nos hará libre. Tampoco fue por eso. Fue porque se les persiguió y se les investigó y ahora da excusas pero no por todo. Pero no nos extrañemos. La religión y las iglesias siempre han sido así. Los judíos tienen la circuncisión. Un abuso sobre un bebé no tienen ni dos meses y con este gusto por la sangre de las religiones pues le hacen la circuncisión de tal manera que le producen dolor, sufrimiento, sangre. ¿Por qué? Porque sí. No hay ni siquiera un mandato bíblico. En más, ese rabino debe con sus labios tomar el pene de esa guagua o de ese bebé y empulsarlo. Antes de que existieran los antibióticos, muchos de esos bebés fallecieron por infecciones. Y actualmente, ¿por qué se hace? Siempre por el gusto del sufrimiento. No hay ninguna razón para hacerlo excepto de enchar siempre en la cosa sexual. Si es, ¿se equivocó Dios? ¿Le puso algo de más a su diseño que hay que sacarlo? En más, si un adulto se convierte al judaísmo, también este rabino debe hacer lo mismo. En cualquier parte, si un adulto chupa el pene de una bebé, sería delito. Pero aquí está la religión, entonces aquí no es delito. Los musulmanes cortan los labios mayores y el clítoris de los aparatos sexuales de las mujeres. ¿Por qué? Porque los musulmanes no quieren a las mujeres, son una clase inferior, ni a los judíos, ni a los homosexuales, ni a los que no son musulmanes, por supuesto. Pero además, para que no gocen las mujeres, porque no deben gozar, otra vez, la cosa... Y esas mujeres son niñas, a las cuales no se le pide, por supuesto, su opinión, lo mismo que en el caso de los judíos. Los católicos, la masturbación, siempre fue un pecado mayúsculo. Los sacerdotes decían que la masturbación iba a volver loco, iba a enfermar, iba a resplandecer el cerebro y otras pamplinas. Lo siguieron diciendo incluso cuando ya la ciencia había desechado esas estupideces, creándole a todos los niños miedos absolutos. Y además, para ser sacerdote hay que ser célibe, es decir, hay que decidir no tener sexo, entre comillas, obviamente. Es decir, no hacer algo natural. A esos sacerdotes yo les diría, ¿para qué cree que Dios, el Dios de él, le dio pene? Por supuesto, que ante tamaña estupidez, ahí se congregan los depravados más grandes. Y es así como terminan abusando de los niños. ¿Se imaginan cómo debe haber sido antes, cuando no existían las ciudades democráticas, con libertad de expresión y con periodistas, en los tiempos que ellos lo mandaban todo y quien se oponía era torturado y muerto? Las religiones siempre, siempre son una negación de la vida y del gozo. Siempre son sufrimiento. Siempre lo infligen en los demás. Las iglesias y las religiones, desde cierto punto de vista, son unas organizaciones estructuradas tanto para reprimir el sexo, en los seres humanos como para producir abusos en los menores.